Hola y bienvenidos un día más al canal. ¡Hola, hola! Yo soy María y hoy os traigo un vídeo de mis favoritos de octubre. Si queréis saber cuáles han sido, continúaos viendo. Bueno, en primer lugar de favoritos de maquillaje han sido estos dos labiales de NYX Transylvania y este de Suez de El Cherry Sky. Ya me lo habéis visto en otros vídeos, lo mencioné también en el anterior. Pero es que lo sigo utilizando, creo que va a ser también mi favorito de Navidad porque creo que esta temporada de otoño e invierno va fenomenal. Y el Transylvania la verdad es que tenía miedo a que quedase como parece en el bote, más oscuro. Pero luego queda súper súper chulo, así que este lo recomiendo un montón. Me está gustando mucho y además huele como si fuese un cupcake de vainilla que tendrá un hombre que... ¡Madre de Dios! En el favorito de moda os voy a hablar de una prenda que son unos pantalones de Zara en color verde militar. Pero lo que me gusta es que es una nueva colección que han sacado que son como súper suaves, muy elásticos con los que puedes hacer la vida súper cómoda, te puedes mover, puedes hacer de todo y están genial, genial. Cuestan 19,95€, 20€ y los veo súper súper bien, los recomiendo un montón. Y el tacto es súper súper favorito. Una cosita que me compré en México antes de venirme en EMA y que la teníais reservada para enseñárosla es este libro, no sé si lo veréis bien, que es un Happiness Planner. Y al principio creía que iba a ser una libreta normal y cuando llegué a casa la estuve mirando mejor. Y viene como buenas cosas que has hecho hoy, planes para mañana, buenas ideas y aquí viene un poco también para planificarte la semana, qué me hace feliz y demás. Yo entiendo como concepto que más que un planificador de felicidad es como que te ayuda a descubrir esas pequeñas cosas que en el día a día que te hacen felices y que las vas apuntando y vas viendo que realmente esos pequeños detalles son los que importan. Y también me gusta porque muchas veces cuando tenemos diario, yo lo tenía en la adolescencia, escribes tanto lo bueno como lo malo. Sin embargo, aquí solamente puedes escribir lo bueno, solamente da cabida a recuerdos buenos. Y eso como concepto me gusta mucho porque es como que te ayuda a investigar qué es lo que realmente te hace feliz y también los días en los que estás así un poco de bajón, poder retomarlo, poder leerlo. Me gusta sobre todo lo que es el concepto. Y luego lo que es la libreta rosa con los detalles dorados, incluso las hojas en dorado. Me flipa. No sé cuánto costó, va. No sé si eran unos 3,50, 4,50 en EMA. No sé si lo venden en España. Pero si vais a Bélgica o Holanda, seguro, seguro que lo venden. Otro favorito de este mes son estas gafas. Bueno, no sé si sabéis que yo tengo gafas. Me habéis visto en algunas fotos en Instagram, pero por aquí, por YouTube, no. De hecho, me suelo grabar sin verme porque soy miope, además. Y estas gafas me gustan un montón. Son de la web de firmo. Ya traté de comprarme una... Ya tenía otras gafas de esta web, pero las elegí mal y no me encajan. O sea, me encajan, quiero decir, pero me quedan excesivamente grandes y me quedan tan tan mal que no las puedo usar. Eso sí, lo que es la graduación y eso estaba bien, pero no las podía usar. Y ahora me he impuesto con esta. Estas sí me gustan un montón. Las medí antes bien, las comparé con mis anteriores gafas. Y estas me van genial. Son súper cómodas. No noto la diferencia de una graduación a otra. Quiero decir, de mis gafas anteriores que son compradas en gósticas con estas. Por lo tanto, bien. Es de cristal más básico, así que no tiene antirreflejante ni nada, pero bueno, no me va mal. Estas gafas ya lo comenté en un post que para todo el mundo firmo tiene como una parte, un departamento donde tú puedes elegir gafas gratuitas y simplemente pagar el gasto de envío. Como blogger también me dan como un código, pero vamos, que lo podéis conseguir con mi código o como si os metáis en la web, porque es lo mismo. No necesitáis tener ningún código ni nada. Yo simplemente os lo comento porque a mí que necesito gafas, cuando necesito volver a comprarme, me apetece comprarme una gafa, me sale por unos 200 euros o así y tener gafas de recambio en casa por los gastos de envío, que te salen las gafas gratis, ¿cuántos serán? 18 euros más o menos, creo que cuesta. Merece la pena. Luego viene la funda esta que está guay, que es durita, es buena. Yo lo recomiendo, pero no lo recomiendo como primera gafa, lo recomiendo como gafas de seguridad, gafas de tenerlas en casa por si se te estropea la tuya, por si se te cae, se te rompe, lo que sea de emergencia. O también por gafas de moda, que sean, pues no sé si este estilo me quedaría bien tal y cual, pues ese tipo de cosas sí. Ahora estas las veo súper cómodas, súper ponibles, me van muy bien, voy a trabajar con ellas, no tengo problemas, me gustan mucho y lo utilizaría como primera gafa, pero yo lo recomiendo como segunda gafa. Mi momento favorito de este mes de octubre, supongo que ya os imaginaréis cuál es, y es que estuve en Disneyland París con mi novio de nuestro tercer aniversario y fue una pasada, estuvimos viernes, sábado y domingo y nos encantó. Yo vine nada más llegar a casa, lo primero que hice fue mirar cuánto costaba el pas anual porque me encantó, era la primera vez que iba, le tenía muchísimas ganas de ir, así que una pasada. Además los recomiendo para todas las edades, no hay que ser pequeños, ni hay nada, tienen atracciones para todo tipo de personas y fue una pasada. No grabé vlogs porque al ser algo tan personal, que era nuestro viaje de aniversario, tampoco quería grabarlo y estar todo el rato con la cámara, así que hice fotos y las tenéis en Instagram y nada más. Pero la verdad es que lo recomiendo mucho, la de Disneyland París. Este mes también os quiero recomendar dos cuentas, una de Instagram y otra de YouTube. Y en Instagram os quiero recomendar a Laura, que es una de mis amigas de las TrendyTubers. Esta niña, yo no sé cómo no tiene más suscriptores porque la verdad es que la tía lo hace súper súper bien, tiene un estilazo, un rollazo, a mí me flipa y la verdad es que deberíais pasaros por su cuenta. También tiene canal de YouTube y también debéis de verla porque hace unos lookbooks que flipas. Y un canal que recomiendo un montón es el de Sarah Diamond, también seguro que la conocéis, es una tía que también edita súper súper bien, hace poco subió un vídeo de cómo editar los vídeos y ya veréis que los últimos vídeos que estás subiendo le estás echando muchísimas ganas a lo que son la edición de vídeos y yo creo que se merece muchísimo más suscriptores y si os gusta mi canal probablemente os gustará un montón el suyo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que te haya entretenido, que te haya sido útil, si es así puedes darle like, compártelo con tus amigos para ayudarme a llegar a mucha más gente, suscríbete por aquí abajo si aún no lo has hecho y recuerda que cada miércoles nos vemos en embotedebote.com y cada domingo tenemos una cita tú y yo en este canal, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!